Hola, soy el preparador de las oposiciones de administrativo de la Administración Pública del Estado. Estamos hablando de la oferta de empleo público que va a surgir el año que viene. Entonces es una oposición que sale anualmente. Una cosa que tenemos clara es que todos los años se aprueba oferta de empleo público. ¿Cuántas plazas van a salir? Esa es la gran pregunta que se hace la gente. Cuando se aprobó la oferta de empleo público 2019, lo que se anunció por parte de la ministra fue que se iban a convocar antes de verano, que el examen iba a ser después del verano, y que para el 2020 va a haber un número de plazas iguales que para la del 2019. Rondará seguramente superior a mil plazas. Estamos hablando de oferta de empleo público casi histórica de un número muy grande. Y los remarcos, son plazas libres. Aquí en el Estado nunca se realiza el concurso de oposición. Lo único que interesa, tenemos dos exámenes. Quien supere los dos exámenes tiene su plaza. Aquí en la Comisión Permanente de Selección, ya veremos que son prácticamente siempre los mismos exámenes las mismas preguntas, los mismos cortes. Son oposiciones que son muy continuistas. Siempre se repiten. Claro, la clave está en estudiar, ¿no? Porque si no saben lo iban a preguntar, pero hay que estudiar. A nivel de temas, pues no son muchos temas. Son 37. Se los comparáis con otras oposiciones, incluso tienen muchísimos menos temas. Se divide en cinco bloques. El bloque uno, que es donde va a estar la parte de la Constitución y de la Unión Europea, que es lo que la gente conoce como la parte constitucional. Luego tenemos un segundo bloque, que es de organización de oficinas públicas, que son cuatro temas. Y los tres más importantes, derecho administrativo, gestión de personal y gestión financiera. Todo lo que se da aquí, lo he elaborado yo, tanto de temario, como de test, como de supuesto. Y os lo vamos subiendo a la plataforma. Una vez que accedas a la plataforma, pues irás accediendo por bloques. Si estamos en el bloque uno, pues irás viendo los bloques del tema uno. Cuando acabemos el tema, es cuando verás los exámenes. Los exámenes los verás una vez que terminemos el tema. ¿Por qué? Porque lo que quiero evitar es que tú estés estudiando un tema y quieras hacer test para ver cómo vas. ¿Vale? La cuestión es que te estudien el tema, lo terminemos en clase y cuando te lo has estudiado, que hagan test. Yo daré el tema actualizado. ¿Qué va a pasar? Que a lo largo de un año van a salir actualizaciones. Pues te hay que pillar más las líneas sociales con las elecciones. Cada semana, Tomás, pero no te doy el tema, te doy la actualización. Te doy el tema actualizado y la actualización, por otro lado, subrayado. La primera parte, que se realiza en un ejercicio único y que va a durar 90 minutos, está formada. Primero, por 60 preguntas tipo test de los 5 bloques que acabamos de ver. Y lo haré en un supuesto práctico de 20 preguntas donde se quitaría el bloque constitución. Estas 60 preguntas es una nota y estas 20 es otra nota. Hay que aprobar las dos partes del examen para aprobar. Una de las características que también tienen las oposiciones de administrativo del Estado, si os dais cuenta, con un 60%. En el último corte, de 60 preguntas se aprobó con 36 y de la segunda parte, del supuesto, de las 20 preguntas, se aprobó con 13. ¿Qué nos va a beneficiar a la hora de estudiar? Cuando haya que estudiar una ley, no nos vamos a estudiar la ley entera. La vamos a seleccionar, vamos a estudiar una parte y de esa parte nos vamos a estudiar lo fundamental. ¿Y qué es lo fundamental? Lo que siempre cae. Entonces vamos a estar preparando, yo lo lo obligaré, pero los dos últimos meses simplemente serán en examen. Cuando estemos haciendo examen oficiales, veréis que son las mismas preguntas que se repiten año tras año. Esto sería para la primera parte. Si apruebe la primera parte y apruebe la segunda, la nota se le transformará a la parte correspondiente de 50 puntos y eso influirá en la nota final. Y luego el segundo ejercicio, da un examen práctico. El examen práctico es de los programas Word y Excel 2010. Y diréis, ¿es difícil el examen? Pues muy fácil. Entonces, ¿dónde está la dificultad? Si todo el mundo va a Madrid sabiendo Word y sabiendo Excel, está claro que el problema principal del examen está en esta edad. El tiempo. 30 minutos que aquí parado se pueda hacer eterno, allí trabajando se va a pasar súper rápido. ¿Qué pretenden ellos? Que hagáis instrucciones, que os equivoquéis, que tengáis que volver a empezar, que tengáis que repetir. Pues ahora lo vamos a desarrollar en dos fases. La primera vamos a aprender a dominar Word y a dominar Excel. Y una segunda fase, que vamos a dominar cómo introducir las instrucciones. Tendré aquí aquella instrucción que es la que me va a dar pie a seguir metiendo instrucciones, sin tener que estar cambiando, sin que me digan una cosa, sin que me pise otra. Pues estos serían los dos examen. ¿En qué calendario lo vamos a desarrollar? Bueno, con unas posiciones como estas, como estamos haciendo en este centro, normalmente estamos un año. Está en una preparación de 12 meses. 12 meses quiere decir que puede que sea adelante, que tengamos que apretar y estar en 9 meses, o puede que se retrasen un mes o dos meses y podamos estar más tranquilos. ¿Cómo damos las clases? Nosotros hemos visto que hay 5 bloques. ¿Qué se estudia? De estudiar el bloque 1. Y cuando estamos en el bloque 2, estás preguntando el bloque 1 y el bloque 2. Cuando acabemos el primer bloque, ya sí empezaremos con los exámenes tipo T. Pero exámenes tipo T de todos los bloques que hayamos visto. Porque lo que pretendo es que con los primeros meses, con los primeros T, que estudies. Y que estudies quiere decir que tú te has estudiado un párrafo y visualmente te has quedado con 4 o 5 datos. Pero cuando te hago la pregunta, te das cuenta de que hay una palabra más, de que hay una excepción más, de que hay una coletilla más. Entonces los primeros meses es machacar, 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 que te resulte duro. ¿Por qué? Porque cuando acabemos los temas, mi objetivo, si puede ser los dos últimos meses, es estar machacando exámenes y supuestos plazos.